hola amigos aquí estamos otro día en Villarrica y hoy les quiero mostrar los tres restaurantes mexicanos que nosotros tenemos en Villarrica solo tenemos tres en este pueblito aquí está el primero y este restaurante se llama que no me atropelle un carro los Cowboys los Vaqueros y es bien bonito no me dejan filmar adentro entonces qué voy a hacer pero ahora les voy a enseñar también la estación de policía y la corte que tenemos en este pequeño pueblito este es la estación de policía aquí en Villarrica sencillito pero tienen como 100 policías que están trabajando casi a todo el tiempo tiempo completo y esta es la corte mire hay tanta maldad dentro de ese edificio no son bien tranquilos pero ahí uno va para pagar las multas de tránsito y no sé si pueden ver bien aquí pero allí es un parquecito que hacen eventos en vivo como conciertos y cosas así este es el segundo en aquí en Villarrica está cerca de walmart se llama el ranchito mexican restaurant y qué pensas amor que de los tres es el mejor verdad hemos comido en los tres y este es excelente para que y sabe por qué porque realmente lo que trabajan aquí son mexicanos porque en algunos lugares trabajan colombianos o peruanos o ecuatorianos cocinando en un restaurante mexicano y no es que tengo nada en contra de suramericanos no para nada lo que pasa es que un restaurante mexicano pienso yo que debe cocinar mexicano ahora hay algunos lugares donde hay restaurantes colombianos restaurantes peruanos cosas así pero ya hay que ir a atlanta para eso ahora vamos a ir a buscar el tercer y el último restaurante mexicano en Villarrica Georgia tuve que parar un ratito en la farmacia mi esposa está comprando un par de cositas mire todo el guaro que hay aquí en farmacia wow hoy que bárbaro vale más que no bebo o estaría tentado como acaba esa canción estoy tentado algo así sabe hay algo que me encanta de esta farmacia le voy a enseñar y esto hay en muchas farmacias en eeuu mire todos saben que es un dolor de cabeza ir al doctor dolor de cabeza más porque hay que esperar hay que esperar y esperar y esperar y esperar y después el doctor en entra y te atiende tal vez por dos minutos y a veces solo está no es a mí que me llamaron y a veces no es la gran cosa lo que uno tiene tal vez un poquito de gripe o algo así entonces muchas de las farmacias tienen este se llama minute clinic entonces sencillamente uno viene y mete tu información aquí tú 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 ahí va a salir tu nombre arriba y al rato sale una enfermera registrada y que te atiende y te da una inyección o algún antibiótico o algo que tal vez necesitas y no tienes que ir a esperar un montón de tiempo en un hospital dice que cuesta 59 dólares la consulta bueno está mucho más barato que ir a un doctor cuesta mucho más lo más unos 5 o 10 minutos no tienes que al hospital puedes venir directamente a la farmacia y te atienden y ya tiene que le está diciendo que los babos que compró dice y hecho en méxico este es el tercer restaurante y último restaurante mexicano aquí en villarrica este se llama casa del sol y es muy bonito de afuera y adentro está muy bonito también traen mariachis y un montón de cuestiones pero casi solo los viernes y los sábados prácticamente tienen actividad ahora tengo que ser sincero la comida que no sirve uno tiene que dar un vídeo y casa del sol la comida no sirve para nada entonces para resumir el primer lugar que se llama de cowboy o cowboy vaqueros la comida no estaba tan malo ahí verdad estaba más o menos bueno el segundo lugar que como se llama segundo lugar el ranchito es increíblemente excelente y pasa lleno de gente aunque de afuera no se me da tan bonito pero la comida es increíble y este lugar casa sol es muy bonito incluso adentro es muy bonito el ambiente es muy bonito música en vivo cosas así pero la comida no sirve para nada y yo solo miro gringos trabajando adentro bueno son como granchos como dicen yo estoy tan orgulloso porque brandon salió en el periódico aquí en el condado de carol hay un periódico que se llama times georgia que es de esta zona de georgia y es que lo que pasa que él está bien metido en lo que es la educación física y los deportes y esas cosas en su escuela y por cuenta la escuela de él recibió un dinero para abrir nuevos deportes entonces cogieron unos niños que están metidos en eso y mire se lo voy a enseñar estoy emocionado ahí está brandon mira y está brandon y ahí está el artículo donde dice que recibieron el shake grant y escogieron a brandon con un grupo de niños que están metidos en el deporte él está metido en tantas cosas en su escuela sólo está en primer grado increíble estoy me siento tan orgulloso de él y muchos de sus compañeros ya saben que él tiene su canal de youtube que soy brandon tyson ya va a llegar a dos mil suscriptores y sólo tiene siete añitos imagínense entonces si quieren suscribirse al canal de brandon voy a dejar el enlace en una de las cartitas arriba sólo tengo que tocar allí y también en la descripción te amo brandon me siento orgulloso de ti en 1986 salió una película que se llama los tres amigos una película extremadamente popular la gente le encantó era con el actor chevy chase después de esa película todo el mundo quería ir a méxico quería experimentar una cultura nueva una cultura diferente como la cultura en eeuu querían ir a puerto vallarta capulco y los cruceros empezaron a llenarse más con gente y juega un tiempo muy bonito incluso durante ese tiempo yo viajaba bastante a méxico porque me tocaba manejar buses llenos de ropa y de cosas que para la fundación yo apenas tenía 19 años 18 años algo así y yo manejaba desde atlanta hasta honduras entonces cruzaba todo méxico y era muy seguro nunca tuvimos ningún problema ha pasado 30 años y 30 años y 30 años es bastante tiempo en la actitud de mucha gente ha cambiado porque los noticieros exageran cosas y sé que hay problemas en méxico pero exageran las cosas al punto de que si tú pones un pie en méxico te van a matar o te van a secuestrar y yo todavía conozco personas que van a méxico de vacaciones y nunca ha tenido ningún problema pero el punto de esto es que como los medios de comunicación exageran cosas sólo para ganar ratings y no digamos los políticos y por culpa de los medios de comunicación porque la mayoría de la gente escucha y cree lo que los medios están diciendo hay mucha gente ahora que no quiere viajar a médicos hay ciertas personas no son todos yo no quiero que ustedes piensen que hay un racismo masivo aquí contra mexicanos no pero si siempre hay estos estúpidos que cuando miran un mexicano lo primero que piensan es este man está metido en drogas o anda metido en algo malo y eso no es correcto la mayoría de la gente aquí en eeuu quiere a la gente de otros países quiere integración quiere que se integre diferentes culturas pero si hay algunos estúpidos que no entonces así como estos estúpidos quieren generalizar todo tampoco los mexicanos no deben generalizar todo cuando se encuentran con un gringo estúpido porque no todos son así américa y cuando hablo de américa hablo de eeuu de méxico centroamérica suramérica todo lo que es américa es un bello lugar para vivir pero es un lugar muy diverso porque yo también sé que en suramérica hay muchas divisiones también entre los diferentes culturas y países y a veces no se quieren entre uno y otro eso es una tristeza tratemos de volver a 1986 cuando miramos una película de otra cultura y nos emocionamos y queríamos ir y conocer ese lugar porque yo sé que méxico tiene cosas bellos para mostrar y aunque tengan problemas que vamos a hacer todos los países del mundo los tiene si la cultura de aquí y de allá es diferente pero eso es lo que hace este mundo lindo la diferencia quien quiere que todos nosotros seamos igual no paz para la humanidad bye bye no 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 Gracias por ver el video.